Todo irá bien, empecemos de cero, ah, esto, si de cero, como entonces, bueno, casi que me voy. No pasa nada, volveremos de ti. ¡Había que hacerlo! ¡Había que hacerlo! ¡Había que hacerlo! Esto sí que es una mina de recursos. ¡Había que hacerlo! ¡Había que hacerlo! ¡Había que hacerlo! Me viene bien. ¡Había que hacerlo! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Qué cabrones lo baixaron! ¡Picabillo! Otro para la cuenta ¡Ahí está ese cabrón! ¡Estamos jodidos! ¡Diémonos! ¡Joder, me rindo! ¡Ya he tenido bastante! ¡Me rindo, tío! ¡De verdad! ¡Tenía que acabar en este punto! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 No salgas de casa sin un botiquín ¡Gracias! 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 ¡Qué hallazgo! 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 ¡Qué hallazgo!